No puedo hacer, yo soy el marito Desorden, MZ3 Que soy tu diva Kevin 300 hermanos A quien tu le va a dar payola Una payola A quien? A Rosabel Payola a Rosabel Una payola a la Perry Y en quien diamos la Perry Eso mismo Andamos con gringa para que manguemos su visa A Dante A Dante Y como que se llama? Y Bass Bay Y B-Bike Y B-Bike En B-Bike En B-Bike estaban allá Espérate, espérate En B-Bike estaban allá Es americano pero Me voy a conseguir esta americana para mangar mi bici Fabian Verde Yo quiero una americana para mangar mi bici No quiero una americana para mangar mi bici No quiero una americana No quiero una americana Ve a Madonna Madonna Esta mujer no es la que canta Pero es Madonna Pero es Madonna Loco No se pero tu no has hablado todavía No quiero una americana Vamos a ver B-Bike Vamos a ver B-Bike Vamos a ver B-Bike A ver B-Bike Vamos Nos vamos a ver B-Bike Vamos a ver B-Bike Para ti y para mi Vamos a ir para las cosas Para donde? Para donde que vamos? Para la vaina Para la vaina? Vamos para la vaina a comprar las cosas Dime, dime, cuándo es que vamos? Para la vaina a comprar Vamos a ver B-Bike Vamos a ver B-Bike Está fría, está fría Está fría Está fría No, como lo vende? No, yo no sé si está bien No, esto... Es cincuenta creo que es Cuenta? 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 Ya,ят que legal Javen pide Por tu boca Ya ya, así no dan vainas gracias Aquí no dan vainas... No, porque esto no es Santo Domingo esto Si van a dar vainas gracias ¡Oh, yeah! Lo mismo. ¿Dónde está el puntito? ¿Pero un dólar? No... ¿De verdad es gratis o no? Vámonos. ¿Eso es gratis, eh? ¿Eso es gratis? ¿Eso es gratis? Dile, José. ¿Es gratis? ¡Jajajajaja! ¡Ay, que tenga...! Vamos a aportar cada rato para yo cuidar. Oye, y montando malapuera a uno de los baratos. ¿Eso es gratis? ¡Uff! Montándome la pura en... Montándome la pura en... Montándome la pura en... ¿Y a mí no me abre porcaría? A mí no me abre porcaría porque esto se ve todos los días. Es una negación. ¿Usted quiere una americana para omeca? Esto es ropa... A ver, espérate. Una pregunta. ¿Qué o baja? Una pregunta... Mozart, Mozart. Mozart, ven acá. ¿Qué plan de tú tienes? No, 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 Mozart. Estos son todos los mismos. No, esto es... Junary Staffel. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Los Junary Staffel. Espérate, que voy a ir de verdad a esta, Mozart. 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 ¿Cuáles son tus planes para cuando tú salgas para... De este? ¡Jajajaja! No, mis planes. Es... ¿Quieres una americana para mangarme, vi? Es más, yo no tengo planes porque yo no sé de esa gente que... Constructivo, ni edad es arquitecto, para tener planes. ¿Y ahora? Oye, pero yo te voy a decir algo. Voy a decir algo. Mi plan es cuando yo... ¿Qué diabo? Mi plan es... Oye, oye. Mi plan es para cuando yo salga de Acer. Es... Conquistar mujeres. Y que sean americanas. Y que sean americanas para mangar su visa. Para no que... Cuando me despues, no voy a ver... Y que sea un americano con cuartos, porque no tiene cuartos, somos los mismos, ¿no? Estamos los mismos todos. Sí, 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 sí. Oye, si no tiene cuartos... Eh, pero esperate. ¿Para qué diabos ustedes van por una tienda de mujeres para allá? Eh... Las mujeres están... Las gringas todas donde tienen mujeres. ¿Para qué diabos? Kevin, vea tus pampas. Los pampas de Kelly. ¡Ay! Espérate, déjame ver. Como Kevin es un niño. Esos son los pampas de Kelly. No, pues no. Pues dile que... No puede ser la cara. A partir de una foto. Si no. Este maldito loco. Este maldito loco. ¿De qué quiere cambiar? Vámonos. ¿Vámonos de aquí? ¿Me cambiaste? Es una cura aquí, estamos con moza Villano San Escupe, 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 peñabajo, escupe Escupe Vomita, vomita Vamos, vamos, Kevin, yo te voy a decir que me di un cosita, ven Espera, aquí, aquí, aquí Ven, ven, ven Este no es el hijo tuyo, jose A la china, a la china, ven A la china, habla en chino Espérate, ven Pues esto no se acaba No, esto no se va a acabar ahora ¿Dónde queda la tienda? La manzana, la manzana ¿Sabes qué es la manzana? Ven, con la gorra, tía, no Tú estás como loco Ven, con la modica america Ven, ven, ven Bendito vos Ay, Dios, ya viene Ya, ya, ya Quítatela, quítatela ¡Océ! Hey Mozart 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 Póngel No, muñe Exactly Está mi asco, es mi bebé Es mi bebé Es mi bebé Es mi bebé Bumpidi pidi Oye, grabame, grabame Ya yo estoy en cuarto Ya estoy puesto para los cuartos Ay, por eso vamos a trapar a través, a través de la parante Bien, prende la cadena El premio Nobel al año El premio Nobel Jajajajajajajaj Ah, tú ya acá estaba Y ahora, Martin, el diablo Ok, ok No, pero para dónde es que vamos Para la tienda Manzana Para la tienda Manzana No, pero tú mueves esta cámara No, pero ya tomas Un saludo a Pimpollo Caracas Y bling blong bling Ponlo, ponlo, ponlo Igual Money Monkey Agarra, agarra, agarra Tinsuang el Determen Y todos los que están que no Bling blong bling, carapacho Ay, yo no se los cojo tú que yo no estoy borracho Bling blong bling, carapacho Ay, cajón, yo me voy Pero, ok, ok Esto no te pinta el caballo Ay, pero no con un flow gay Ya, 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 ya que va el malecón, mamma, 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 me chicharrón, charrón, 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 charrón Desorden, MZ3, el cable